...tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, como ya se señaló en algunas intervenciones de diputadas y diputados preopinantes, este proyecto no es más que un parche al paquetazo del ajuste que tenía el presupuesto 2019 y todas las leyes que se votaron en relación a este paquete que exige el Fondo Monetario Internacional. Está claro que este planteo que se hace no viene a modificar el sistema impositivo completamente regresivo que hay en nuestro país y que cambiemos desde que asumió, no hizo más que profundizarlo. Recordemos la quita o la rebaja de las retenciones. Creo que ha quedado claro cómo se le quitó las retenciones a las mineras, a las hidrocarburíferas, cómo en diciembre del año pasado se beneficiaron a las empresas con rebaja de impuesto a las ganancias. Creo que acá está claro que el gobierno vino a profundizar este sistema impositivo. Además, quiero decir claramente, una gran parte de la recaudación, el 44% de lo que se recauda por impuestos, sin contar la seguridad social, proviene del IVA, que sabemos que es un impuesto al consumo popular y que en los sectores de menores ingresos es donde mayor impacto tiene. Es decir, todos pagamos ese impuesto y los que más se ven perjudicados son los sectores populares. A su vez, el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, a los trabajadores bajo convenio, que este gobierno había prometido en las elecciones que no iba a existir más. Es decir, que los trabajadores, el salario de los trabajadores no iba a pagar ganancias y hay más trabajadores que deben tributar ganancias. Bienes personales simplemente representan apenas el 1% de la recaudación. Entonces, si uno repasa estos números y vemos que de los 200 mayores contribuyentes, es decir, los que tienen mayores ingresos, pagan un promedio por sus ganancias, pagan un promedio 17% cuando deberían pagar el 35%. ¿Por qué pagan la mitad de lo que deberían pagar? Y porque tienen un montón de exenciones y beneficios, lo cual hace que la mitad de sus ganancias estén eximidas absolutamente de pagar, es decir, que pagan el 17% en promedio por sus ganancias. Es decir, esto es lo que se ha profundizado, no viene de ahora, pero se ha profundizado bajo el gobierno de Cambiemos. Entonces, yo me quedé con algo que decía el diputado Kicillof anteriormente, que decía que el gobierno tomó una cifra exorbitante de endeudamiento y que el próximo gobierno está obligado a pagar esa deuda. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Por ejemplo, en el 2021 que hay que pagar 50 mil millones de dólares. Es decir, que se va a pagar, yo creo que no podemos aceptar pagar a costa del hambre del pueblo como está haciendo este gobierno. Por eso, nosotros ya hemos escuchado a varios referentes de la oposición diciendo que no queda otra que aceptar la imposición del FMI, a lo sumo renegociar alguna que otra cuestión, pero aceptar el pago de la deuda, el pago al FMI, es aceptar ajustar al pueblo trabajador. Nosotros lo que decimos es justamente, planteamos el no pago de la deuda, la ruptura con el FMI como parte de un programa de conjunto que incluye una banca estatal única para evitar la fuga de capitales que es una sangría de los recursos nacionales, la expropiación de los principales terratenientes para que esos recursos estén en el servicio de las grandes mayorías, la expropiación de todo el entramado hidrocarburífero, todo lo que tiene que ver con la energía tiene que estar bajo gestión de los trabajadores, puesto al servicio de las grandes mayorías, un plan de conjunto para que la crisis la paguen los capitalistas y no las mayorías populares. Eso incluye, Presidente, por supuesto, la eliminación del IVA, del impuesto al salario, impuestos progresivos a las grandes fortunas, por supuesto que planteamos un sistema impositivo absolutamente opuesto al que se plantea desde este gobierno y al que se viene aplicando hace años, uno de los sistemas impositivos más regresivos en Latinoamérica, lo que existe en la Argentina. Por eso, Presidente, nosotros vamos a oponernos a este proyecto, a este parche del paquetazo que impuso el gobierno con el acuerdo de los gobernadores del PJ en las sesiones que se votó el presupuesto 2019 que está exigido por el FMI. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.